una agencia de seguridad digital columna de david luna para la república colombia está perdiendo la lucha contra el cibercrimen en américa latina ocupa el segundo lugar con más intentos de ciberataques registrados sólo en 2022 recibió 20 mil millones un aumento de 80% en comparación con el año 2021 para 2023 las perspectivas no son alentadoras sólo hasta marzo ya eran 27 las organizaciones que habían sido atacadas entre las que se incluyen la fiscalía lindima y colsanitas es hora de tomar medidas colombia ha implementado acciones con el fin de reconocer a la seguridad digital como un elemento clave para garantizar la defensa nacional a través de distintos compes se estableció institucionalidad por medio de entidades responsables de la investigación y reacción de ataques cibernéticos el colchert el comando conjunto cibernético y el centro cibernético popular los cuales han sido fundamentales para combatir el cibercrimen a pesar de estos esfuerzos los últimos gobiernos han retirado apoyos en materia presupuestal y de personal en estas entidades lo que ha ocasionado que sus esfuerzos estén dirigidos en responder a los incidentes de seguridad digital de una vez que ya hayan ocurrido en lugar de implementar medidas efectivas para su prevención desde el principio de año hemos conversado con instancias encargadas de la ciberdefensa del estado con el sector privado y con ciudadanos para entender las falencias del país en la materia la conclusión principal de estos espacios es la urgencia de que se tomen medidas ante el poco presupuesto a estas entidades y que le brinden soluciones para fortalecer la coordinación entre ellas es por ello que llegó la hora de que la agencia nacional de seguridad digital sea una realidad y la máxima autoridad en la coordinación de las estrategias nacionales para prevenir y reaccionar ante ataques cibernéticos y combatir la ciberdelincuencia y en latinoamérica sería pionera en la materia este gobierno pretendía su creación a través del pn espacio que manifestamos no era lo adecuado pues habría brindado facultades extraordinarias al presidente para su creación algo que puede ser sumamente peligroso en la protección de los datos personales de los ciudadanos en el ciberespacio la creación de la agencia debe estar en manos del congreso de la república para que sea ampliamente discutida y con los debates necesarios para definir su estructura es por ello que he decidido presentar un proyecto de ley por medio del cual se cree la agencia nacional de seguridad digital una nueva entidad que garantizará la articulación entre el estado el sector privado y los ciudadanos para actuar en contra de los delitos cibernéticos esta entidad no significará más gasto de recursos pues se creará el fondo nacional para la seguridad digital y ciberdefensa el cual distribuirá los recursos que hoy están destinados a la ciberdefensa y buscará la inversión del sector privado esperamos que esta iniciativa sea acogida por el gobierno y que se le den las garantías de trámite en el congreso no podemos permitir que los ciberdelincuentes amenacen nuestra seguridad nuestra economía y la estabilidad de nuestro país la agencia nacional de seguridad digital es el primer paso para combatir este enemigo que cada día gana más fuerza